Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que está inspirado en un tulipán. Aquí les voy a dejar la foto donde me inspiré. A mí me encantan los tulipanes y son una de mis flores preferidas porque son muy sencillas y son como muy elegantes a mi forma de ver. Y este video está hecho en colaboración con mi amiga Ana Resendiz. Aquí abajito les dejo el enlace a su canal y también los enlaces de todas las chicas que estamos colaborando en esta colaboración de primavera. Espero que les guste la idea y si quieres saber cómo hacerlo te invito a que te quedes viendo el video. Voy a colocar una prebase en todo lo que es mi arco de la ceja. Y voy a colocar una base blanca en todo el párpado móvil. Voy a colocar en el centro de mi párpado el tono amarillo. Y encima le voy a colocar otro tono de amarillo para que se haga un poco más potente. Voy a colocar en la parte externa el tono rojo. Y en la parte interna también. Después lo que resta es sellar las dos uniones entre los rojos y difuminar esta área. Tomo un pincel para difuminar y difumino toda la parte de arriba de nuestra cuenca. Coloco en la cuenca con el mismo pincel para difuminar el otro tono de rojo. Y encima colocamos otro tipo de café rojizo para profundizar la cuenca. Limpiamos el pincel para difuminar y difuminamos toda la parte externa para que no quede muy marcado el trazo. Después de la otra paletita tomamos el tono anaranjado y difuminamos el trazo entre ambos tonos entre el amarillo. De la misma paleta tomo el tono blanco y lo coloco en el arco de la ceja. Y difumino muy bien toda esa área. Y por último tomo con el mismo pincel un poco de sombra anaranjada y la coloco en la cuenca. Difuminando completamente todos los tonos. Voy a hacer este tipo de delineado y regreso. Para la parte inferior voy a utilizar el mismo tono blanco. Y coloco un poquito y lo difumino con mis dedos. Voy a tomar la sombra anaranjada y la voy a colocar en todo donde coloqué el blanco. Y también voy a colocar la sombra café rojizo en la parte externa del ojo. Y voy a delinear con un lápiz color piel. Y también voy a colocar mi máscara de pestañas en la parte inferior. Y listo ya se terminaron los ojos. Ahora sigue lo que son las mejillas. Y voy a estar utilizando este bronceador. Este es de L'Oreal de Glam Bronze. Con su misma brochita y hago el contorno. Y voy a estar utilizando este rubor de City Color Remade. Este es el tono Blackberry. Con una brochita sintética la voy a colocar en todas mis mejillas. En los labios llevo este tono que es el Like Orange de Navi. El S45. Y encima le puse este gloss anaranjado de L'Oreal. Y quedó así. Y bueno chicas, así quedó el maquillaje. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias por ver mi video. Si eres nuevo visitando mi canal, te invito a que te suscribas a este canal. Y si tienes dudas, comentarios, sugerencias, aquí abajita en la sección de comentarios me lo puedes dejar. Y no olvides dejar darle un manito arriba a este video. Nos vemos en un próximo. Bye bye.